RCN Radio El presidente Iván Duque aseguró que los asesinatos y ataques contra la población y las autoridades en el departamento de Arauca son retaliaciones del ELN. El mandatario igualmente aseguró que seguirán combatiendo a esa guerrilla tras el atentado de las últimas horas que dejó un policía muerto y dos heridos en el municipio de Fortuna. Igualmente al ELN fue atribuido el asesinato del subcomandante de policía del municipio del Cerrito, en Santander. La Comisión de Paz del Congreso pedirá a la Iglesia Católica ser mediador en la crisis de orden público que vive el departamento de Arauca. El ministro de Defensa, Diego Molano, por su parte confirmó que en Arauca se han desplazado 100 familias tras los nuevos hechos de violencia. A propósito, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que hará una pequeña visita a Europa para generar visibilidad frente a la grave situación en Arauca. Autoridades investigan las causas y los autores de la masacre registrada en las últimas horas en zona rural de Cúcuta, en donde fueron asesinadas tres personas en las últimas horas. Igualmente las autoridades avanzan en las investigaciones por otra masacre de tres personas que se registró en zona rural de Leguizamo, en el departamento de Putumayo. El ejército liberó a dos transportadores que habían sido secuestrados en el norte del departamento del Cauca. El fiscal general reveló que hay pruebas contundentes encontradas en los computadores incautados al ELN que confirman los vínculos de esa guerrilla con la primera línea en Cali y millonarios pagos a sus líderes. La Unión Europea confirmó que enviará una misión de observación para las elecciones en Colombia. En agresiones contra el personal del distrito y contra los periodistas terminaron los diálogos con los indígenas asentados en el Parque Nacional en Bogotá para lograr su caracterización y retorno a los departamentos de Chocó y Rizaralda. Los nativos argumentaron que no hay garantías de seguridad para su retorno a sus lugares de origen, por lo que exigieron que el distrito y el gobierno les faciliten su estadía en Bogotá. Una vez más se registró una alta cifra de fallecimientos a causa de la COVID-19 en el país durante la jornada de este jueves, donde se reportaron 262 muertes asociadas a esta enfermedad. Igualmente, según el reporte del gobierno nacional, durante las últimas 24 horas se registraron en Colombia 13.568 nuevos casos de la COVID-19. Por su parte, el Ministerio de Salud reveló que estudia autorizar la tercera dosis para los jóvenes entre los 16 y 18 años de edad. El Metro de Medellín confirmó que dos empleados del sistema de transporte fallecieron arrollados en la vía férrea en la estación de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá. El alcalde de Cali ofrece una millonaria recompensa por información que permita esclarecer el robo de más de 90 unidades de sangre. La Fiscalía General anunció que mañana será firmado el preacuerdo logrado con Johnny Erleal por el doble homicidio de su madre y de su hermano. El expresidente de la cementera CEMEX, Carlos Jacques Chavarría, se declaró inocente de cargos asociados con corrupción en medio de una audiencia de imputación en su contra. Un estudio reveló que el sector financiero es el que más desconfianza genera entre los consumidores. Alejandro Charre apareció para ratificar que su candidatura sigue en firme, pese a los rumores que podría retirarse. De otra parte, se cumplió la segunda parte de la declaración del excongresista Aida Merlano ante la Corte Suprema de Justicia. El ciclista Egan Bernal pasó a la unidad de cuidados intermedios en la clínica de la Universidad de La Sabana tras su última cirugía de columna cervical. Egipto enfrentará a Senegal en la gran final de la Copa Africana de Naciones tras derrotar por penaltis a la selección de Camerún. Se juega la segunda jornada de la fecha 4 de la Liga Bet Play de Mayor. Águila superó a la equidad, Unión Magdalena se enfrenta a Deportivo Pasto y en minutos arranca Jaguares ante Patriotas, mientras que Nacional lo hace ante Tolima y cerrará la jornada. El colombiano Juan Sebastián Molano fue segundo en la etapa número 2 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Buitrago sigue como líder del Tour de Arabia Saudí.